Carlos Watson arriba, está Ronchetti que está lesionado, está Blak, está buena selección y aparece usted ahora que tiene un doblete, es una bonita pelea que hay arriba en la frisa, ¿verdad? Sí, más que pelea, tenemos que estar listos todos, aquí lo importante es el equipo y creo que los nombres no son tan importantes, ahora me tocó hoy a mí y tenía que responder, tenía que hacerlo de la mejor forma porque sé que los compañeros cuando nos ha tocado lo han hecho de su mejor manera. Saber esperar y aprovechar su momento, Ángel. Sí, sí, siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto y gracias a Dios hoy me recompensa el trabajo tan intenso que he realizado en la personal, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Me ha tocado sufrir lesiones, entonces el trabajo fue a la cancha de deportivo, me he tenido que enfocar mucho y cuidar muchos detalles para estar bien y estar a tono con los demás compañeros. Ángel, ¿importantes los resultados de cara a una semana clave, Herediano y Polo? Sí, nos llega un excelente momento, porque nos levanta el ánimo y la confianza. Ángel, bueno, cuando los colegas decíamos ahora al profesor de los movimientos son ofensivos, ¿verdad? Mucho se habló de la semana del doble punta con Colindres que trabajaste por ahí un poquito. Bueno, y hoy se dio una pincelada tal vez de eso y creo que lo hicieron bien, ¿no? Sí, sí, entre la semana cuando me preguntaron respondí lo mismo, que si me tocaba a mí o a otro compañero las cosas se iban a hacer de la forma que el profe lo había planeado y que Dios quisiera que salieran bien. Confiamos mucho en la idea de él, en lo que él quiere para el grupo y al que le tocara tenía que hacerlo de la mejor forma. Muy rápido empezó esa sociedad, ¿verdad? Hoy en el partido, no sé cuánta confianza les dio eso para el resto del juego. Sí, esa anotación ahí empezando nos dio bastante confianza para lo que era el resto del encuentro y de nuevo, feliz por el resultado. Ángel, particularmente sobre la recuperación del liderato también, ¿qué implicación te dejó? Bueno, era esencial ganar hoy por los resultados que se han dado en la jornada. Entonces, desde que empezó el partido se demostró el interés de nosotros por ir por los tres puntos y las anotaciones se fueron dando y se fue abriendo el partido y al final termina con un resultado un poco abultado, pero la consigna siempre fue ganar y evitar obviamente las anotaciones de nuestro arte. Ángel, bueno, ¿con conclusión del partido de los seis goles? No, no, creo que seis goles es un resultado diabultado, pero la consigna voy a ir a ganar, ya fuera por uno o por dos o no sé, como fuera la consigna voy a ir a ganar y se dio que era lo importante. Rescataba el técnico la recuperación suya y lo llamaba una individualidad que él estaba esperando, que estuviera al 100%, ¿verdad? ¿Nos puede hablar de su aporte? Y no sé si dentro del esquema o rompecabezas de Carlos Watson, ¿cuál es la función principal que le pide a usted que cumpla? No, no, la verdad estoy feliz con la confianza que he tenido de todo el cuerpo técnico y de los compañeros. Me han esperado, han pasado momentos bastante complicados en lo personal, con las lesiones y eso, el apoyo del equipo, de la institución, de todo el cuerpo técnico, los compañeros ha sido excelente y a mí no me queda más que cuidarme en lo personal, dar el 100% en los entrenamientos dentro de la cancha, afuera de la cancha y responder cuando fuera el momento. Gracias a Dios fue hoy y, no sé, feliz. Se viene partido contra Herediano, ¿cómo se prepara el equipo para el próximo viernes, sábado, perdón? No, ahora lo importante creo que va a ser la recuperación y del partido del sábado, creo que se hablará en tres semanas y eso le toca al profe. ¿Y decirme las preocupaciones también para que cumpla la confianza? Sí, sí, iguales son amores, como dicen, y en lo personal, la consigna era sacar los tres puntos, no me interesaba en realidad anotar, se había reflejado en la primera acción, voy a haber rematado y preferí asegurar, dársela colindes. Y después de 10 semanas anotaciones, feliz por eso, pero, como le digo, no era lo indispensable para mí hoy. ¿Cómo mantener esa curva de rendimiento?